En esta era digital que nos ha tocado vivir, las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos y en la que interactuamos tanto con la información como con la sociedad. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestras familias y, en particular, a nuestros hijos e hijas? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa para poder asegurar un uso saludable y responsable de este tipo de tecnología? Este curso tiene como objetivo brindarte las herramientas necesarias para entender mejor las redes sociales, para tomar conciencia del papel que pueden llegar a jugar en la vida de los y las menores y fomentar el buen uso y las buenas prácticas. Anímate y realiza este curso. Aprende a integrar la tecnología en la vida familiar de una forma segura y saludable. Aprende a integrar la tecnología en la vida